Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el nuevo museo Michael Schumacher de Colonia porque este sábado abre sus puertas el famoso museo Michael Schumacher en la ciudad de Colonia, Alemania y bueno, la colección cuenta con el Jordan con el que debutó en Fórmula 1 el piloto alemán quien fuera el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 con el que debutó en el circuito de Spa-Francorchamps en la Fórmula 1 con el equipo Jordan en 1991 o uno de los Benetton con los que consiguió uno de sus 7 títulos mundiales y bueno los aficionados a la Fórmula 1 como yo por ejemplo y especialmente los seguidores como yo también de Michael Schumacher tienen un nuevo lugar de peregrinaje porque la prodigiosa carrera del 7 veces campeón mundial tendrá una área reservada de 1000 metros cuadrados para que todos aquellos que lo desean puedan ver y tocar algunos de los monoplazas, cascos y premios que el ex piloto alemán de Ferrari recopiló durante sus casi 20 años en la categoría la exposición fue presentada en el Motor World College Rayland y es un viejo hangar de aviones que es precisamente el antiguo aeropuerto de Wutz-Wahlerhof en Colonia y alberga decenas de piezas y autos históricos del famoso Kaiser y en total la exhibición cuenta con 12 autos del piloto Michael Schumacher incluyendo el Jordan con el que debutó en la antes mencionada Spaffron Core Champs en el año 1991 o el Benetton con el que se proclamó campeón del mundo la colección privada abrirá al público desde este fin de semana y como dice aquí este dicho la colección privada Michael Schumacher es un gran agradecimiento de la familia Schumacher a los muchos seguidores de Michael y el deporte motor eso lo dijo la representante del piloto alemán Sabin Kem y añade la manager del ex piloto está en un lugar perfecto para nosotros está situado a pocos kilómetros de la ciudad natal de Michael Kerpen y comparte su pasión por los autos y eso es lo que añade en la exposición también se encuentra en la exposición se encuentran trofeos conseguidos por Schumacher fotos familiares, recortes de prensas y videos de archivos con testimonio de personas cercanas como lo fueron Jan Todd, Flavio Briatore el actual piloto de Ferrari Sebastián Fetel y el que fuera compañero de Ferrari en la Fórmula 1 de Schumacher el brasilero Felipe Massa y los organizadores esperan el medio millón de visitantes y bueno recordemos que Schumacher en estos momentos está tratando de recuperarse de su grave accidente de esquí que ocurrió hace ya casi 5 años y bueno con esto me despido nos vemos adiós como si fuera chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!